Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, todos sabemos que en Colombia se aprobó el Estatuto de la Oposición y ese Estatuto de la Oposición nos concede a quienes estamos declarados en oposición ciertos derechos. Y el artículo 19 de ese Estatuto nos concede un derecho bien interesante que esperemos se cumpla satisfactoriamente y dentro de los criterios que están establecidos, que es el derecho a definir tres veces a lo largo de la legislatura el orden del día del Senado y de la Cámara. O sea, eso dice el Estatuto de manera precisa, dice, según nuestras prioridades y de común acuerdo entre las bancadas. Bueno, estamos entregando en este momento, ya la radiqué, una carta firmada por todos los voceros de las bancadas de la oposición pidiendo que el 4 de diciembre, señor presidente, un martes, dentro de 15 días, se haga un debate al que está citada la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia, y está invitado, porque no lo podemos citar, a ese debate el doctor Néstor Humberto Martínez, el señor fiscal general de la Nación, para debatir todos estos horrores de los que está tratando. Repito, es un derecho de la oposición definir el orden del día. Y el artículo es preciso, doctor Macías, en decir que eso incluye citar debates de control político. Nosotros esperamos con toda cordialidad y tranquilidad que nos pongamos de acuerdo en los detalles al respecto sobre la base de que se cumpla ese que es un derecho de la oposición que no hemos ejercido ni una sola vez. Tenemos derecho a ejercerlo tres veces por legislatura, vamos a ejercerlo por primera vez. Ahora, ¿por qué un debate sobre el caso Odebrecht, Grupo Aval, Fiscal Martínez? Yo he convertido eso en una sola palabra. Pues porque ya está claro. Primero, según lo dice la propia Superintendencia de Industria, en acusación formal ante la Fiscalía, que los sobornos no los pagó Odebrecht sola, sino que los pagó en compadrazgo con el Grupo Aval. Dice la Superintendencia de Industria, en acusación formal, que ya le pasó a la Fiscalía. Pero además este hecho está refrendado por las denuncias del lamentablemente fallecido doctor Pizano. Y todos sabemos que en esto está untado hasta el alma el Fiscal General de la Nación. Eso no lo puede negar nadie. Bueno, sí lo pueden negar. Pues el que no tome la verdad de los hechos, pues lo negará. Pero nosotros creemos que este es un debate que debe hacerse de cara al país. Este sería mi tercer debate sobre este tema. ¿Y por qué tercero? Porque cada vez los hechos van dando nuevos elementos. Y ya tenemos un elemento que no se tenía de manera precisa. Y es este que acabo de mencionar. De paso aprovecho y señalo una cosa. Y es que ese cuento que están montando sobre el Fiscal Adoc es otra maniobra del señor Fiscal. Porque nos han metido el cuento que tenemos que escoger entre la renuncia del Fiscal y que lo nombren de Fiscal Adoc. Pero es que no están propagando un Fiscal Adoc para todo el caso de Brecht. Sino para un punto absolutamente particular en el cual además la Corte Suprema de Justicia ya le dio el impedimento. Entonces están enredando las cosas con el propósito de seguir confundiendo la situación. Para que la corrupción de la Ruta del Sol, de Odebrecht y del Grupo Aval y la del Fiscal Martínez, en comparado con ellos, se siga tapando. Entonces, repito, en este debate, claro, todos los sectores políticos podrán opinar. Pero nosotros insistimos en la importancia de que el debate se haga y que se haga en esa fecha. De acuerdo con el derecho que nos otorga una ley, que es la ley del Estatuto de la Oposición, en su artículo 19. De paso, invito a todos los colombianos a que estén muy pendientes, porque este es un debate de importancia nacional. Nosotros pensamos que seguir dejando en ese cargo al Fiscal Martínez le hace un daño inmenso al país. Somos una vergüenza mundial. Lean ustedes la prensa extranjera, todo el mundo anonadado, aterrado de que en Colombia pueda alguien seguir actuando así. Y está actuando así, hay que decirlo también, porque los grandes poderes, los principales poderes políticos nacionales de las fuerzas tradicionales de este país lo están sosteniendo en el cargo. Entonces, simplemente, señor Presidente, para que miremos cuanto antes la realización de ese debate, que repito, es un derecho que nos otorga el Estatuto de la Oposición en el artículo 19. Ya nosotros definiremos cómo sería ese debate, porque, repito, es parte de nuestra prerrogativa. Por supuesto que conversando cordialmente con el señor Presidente y con la Mesa Directiva. Muchas gracias, señor Presidente.